¿Qué pasa RetroGamers? Vamos allá con la última misión de Battlefield 1 Wow, guapísimo Wow, guapísimo Wow, guapísimo Wow, guapísimo Me mato, tío Está jodido el tema porque van de 3 en 3 Por lo tanto la eliminación se filosa prácticamente impossible El arma Tampoco 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 Se me cago en la puta ¿Es un tanque eso o qué? Que agua Esta misión es jodidia, ¿eh? El hombre hace planes ¡Suscríbete al canal!